Es una porquería Lo es, lo es O bueno, grabamos los dos, yo he puesto a grabar también Es igual Oh, oh, flechas y arco Flechas y arco, ¿a quién tiro? A ese, a ese que hay El que se gana esta partida es el que tiene arco Venga, fuera, vamos Ya me he cargado el primero Estos no saben con qué se están metiendo ¿Y qué te dieron, arco? O algo así por el estilo Sí, en un look y me salió un arco Me ha salido, vamos Le voy a coger Para construir Me tendrás que decir dónde estás Eh, pues, si me matas No creo que sea lo más favorable No, coño, si no es para matarte, es justo para no matarte Porque ahora mismo estoy yo muy encenegado con la gente No, coño, que ya me mataste Yo era el que te estaba tirando también flechas No, a mí no me ha tirado nadie flechas ¿Pero has muerto ya? Tú me mataste, tú fuiste el que me mataste con arco Que no Me apareció lo último Mega Ron es un asesinado por Pitito Que no, me estás tomando el pelo, a ver Sí Que no, que no te estoy tomando el pelo Sí, sí, me estás tomando el pelo Mira la pantalla de tu Skype Mira la pantalla de tu Skype No puedo, ahora estoy grabando Ah, vale A ver Aquí no sale que yo te haya matado, eh A mí no me toquen los huevos que me estás mintiendo ¿Estás construyendo? No Vale, pues adiós Vale, acabo de matar a otro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, voy a construir yo también Yo sí que estoy construyendo con bloques rosas, eh Mira, eh Qué raro que te iba a decir Con el arco, la sopa que te dan Eso es mejor que una manzana del Nether Ya lo sé, ya Sí No, es que tú eres muy noob barratos Sí, mi noob Mira Me toquen los huevos, eh La putada que no tengo ni armas ni nada ¿Dónde estás tú? No estarás en el centro, ¿verdad? Eh, no En el centro estoy, pero Si quieres, ya me fui Tengo una perla de Ender Ya me fui ¿Estás construyendo? No, me fui Es que me fui del centro Vale O acabo de matar a otro Vale Y ahora voy a intentar matar a otro Oh, qué cabrón Cómo me ha matado con dos hachazos ¿En serio? Dos, eh Tal cual Y me ha reventado Vale, sin problemas Me tiro Es igual No, no, no Términala, términala Que te lo he dejado huevos No, no Si esta la voy a subir y todo Ah, dale Se me he cargado a tres Vale Vale